Libra 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Libra, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Libra, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Libra? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, Caballero de Pentáculos. La carta indica que eres persona de espíritu elevado, que busca la explicación de las cosas pero que a la vez utiliza unas reglas exigentes para seguir la ética moral y espiritual. También indica que actualmente transitas en un momento productivo, que tu intuición te da buenas perspectivas e ideas que luego de madurarlas, pasarán a formar parte del mundo de la realización. Te espera una época fructífera tanto en los asuntos internos como en su solidificación en los externos. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, Diez de Pentáculos. Actualmente podemos decir que tu proyecto de hace ya tiempo da su fruto ahora y las ideas positivas que antes tuviste, finalmente florecen. Es un momento agraciado que te permitirá gozar de esa comodidad que siempre se espera, pudiendo durar un tiempo, pero sin bajar la guardia, recuerda que nada es permanente. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, La Torre Invertida. Tus cuestiones de amores y afectos transitan en un momento negativo, vives como amargado, puede no interesarte nada de lo relacionado con el otro sexo por culpa de esas experiencias ocurridas últimamente. Esta posición también podría indicar que una pasión que hubo hace tiempo, ha dejado de existir porque no daba para más y que tú te resistes a aceptarlo. Mal asunto pues no se ve arreglo factible. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, La Justicia. Tienes un sueldo estable que si bien no te permite grandes lujos al menos te deja vivir. Asuntos legales que puedes tener en marcha, pueden salir favorables ya que te encuentras en época propicia para ello. Eres ahorrativo y exacto en tus finanzas. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, La Estrella. La carta que representa tu trabajo indica que te encuentras en un entorno agradable, posiblemente relacionado con algo bello y tal vez con el público. El ambiente es positivo y poco a poco irás ajustándote más a lo que pretendes. Tus esperanzas, proyectos e ilusiones seguro que se realizarán, aunque pueden necesitar un largo espacio de tiempo. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, La Emperatriz. Parece ser que gozas de una salud bastante buena actualmente. No se ven problemas en este tema. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, Reina de Espadas. En este ciclo no se cumplirán tus deseos por lo menos de forma inmediata y durante los próximos meses. De todas maneras, sigue esforzándote con empeño para conseguirlo sin dejar que nada ni nadie te lo impida, tienes esa fuerza que se necesita para lograrlo. Existe una mujer madura y muy segura de sí misma que parece interviene en la consecución de lo que deseas cuando llegue su momento. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, el 5 de espadas invertida. No a tu pregunta. En tiempo, 6 meses. No es época para comenzar nada nuevo, mejor esperar. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, 9 de copas. Si completo a tu pregunta. En tiempo, menos de 9 meses. Idea positiva. Época propicia para estudiar y tener proyectos. Adelante con tu idea. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, rey de bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, entre 6 y 11 meses. Buen augurio. Ese hombre te quiere. Hombre noble en el que se puede confiar. Tu pareja no te engaña, si eres mujer. Puedes confiar en esa persona. Su proposición es fiable. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, 4 de bastos. Sin problemas económicos. Sí a tu pregunta. En tiempo, 4 meses. Puedes confiar en la proposición que te han hecho. Puedes contar con que aceptan tus ideas. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 8 de espadas. En tiempo, de 8 a 10 meses. Indecisión. Mejor que esperes. Tiempo de poca claridad. Precaución. Ni sí, ni no. Sobre todo, mantén tu neutralidad sin forzar la situación. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, la rueda de la fortuna. Buen estado de salud en general. No se ven problemas a la vista. No existen motivos para preocuparte. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, la templanza. Posición exitosa que confirma que tus deseos se cumplirán sin dificultad y antes de lo que esperas. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Libra hoy. La guz. El fluido del agua, la conexión. Se ha posado delante de ti la guz, la runa que simboliza la unión sagrada por excelencia. También se le atribuye la cualidad de satisfacción emocional, y de las necesidades afectivas que tanto llenan nuestras vidas y que, por el momento estaban algo aparcadas. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Lo más importante en tu vista en estos momentos debe ser la limpieza interior que debes llevar a cabo de inmediato. Esta runa te pide que cambies, que hagas caso de tu parte intuitiva porque se despertarán en ti una serie de corazonadas que son las que te ayudarán a funcionar de manera diferente. Aquí es donde radicará tu verdadero éxito. Tu lado intuitivo debe despertar ahora con nuevas emociones, nuevas sensaciones y muy posiblemente con una nueva unión o fusión con otra persona a nivel de pareja. Ten presente que están actuando en ti fuerzas, y energías que no ves y que te nutren y conectan en el campo emocional. El agua es el elemento que imperará en estos momentos en tu vida, podrás llenar ese vacío que no habías conseguido completar hasta ahora, y que necesitabas de forma imperante en tu vida. Por ello verás que en tu existencia se implicarán nuevas personas, nuevas relaciones, nuevos contactos, nuevas amistades. Terminamos hoy Libra con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Adriana. Te guío hacia la respuesta a tus oraciones. Por favor, escucha y sigue los pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, pensamientos y sueños. Hemos escuchado tus oraciones y nos complace que nos hayas pedido que te ayudemos. Como sabrás, solo podemos ayudarte si solicitas asistencia. La forma en que los ángeles respondemos a tus oraciones es dándote una guía para que tomes medidas que te ayuden a avanzar hacia tu ascensión. Fíjate en pensamientos y sentimientos repetitivos, sueños vívidos o mensajes auditivos. Estos son mis mensajes de amor, instándote a tomar medidas o a hacer cambios. Me aseguraré de que estés a salvo mientras sigues esta guía divina. Juntos, trabajaremos para cocrear tu oración contestada. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Libra, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.